Hace poco me apareció este dibujito en Pinterest y dije, yo quiero hacer lo mismo. La idea consiste en dejar tu huella digital y la huella digital de la otra persona que vos querés y con una virógena, una lapicera, algo de tinta negra, le terminás dibujando la forma de un globo. Pero ojo, te puede quedar como a mí, un espermatozoide de dos cabezas.